Este 3 de junio se cumplen tres años del fallecimiento del Cardenal Miguel Obando Ibravo. La información fue publicada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien ese día informó el sensible fallecimiento de Obando, arzobispo emérito de Managua a la edad de 92 años. Obando Ibravo nació el 2 de febrero de 1926 en el municipio de La Libertad, en la provincia central de Chontales. Realizó sus estudios en el Colegio Salesiano de Granada. Obteniendo el Bachillerato en latín y griego en San Salvador. En la misma ciudad se diplomó en Matemática, Física y Filosofía. Después de ingresar a la Congregación Salesiana, realizó sus estudios de teología en Guatemala y sucesivamente Psicología de las Vocaciones en Colombia, en Venezuela y Roma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1958 y obispo el 31 de marzo de 1968. En febrero de 1970 fue elegido arzobispo de Managua y el 25 de mayo de 1985 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II en Roma, convirtiéndose en aquel entonces en el único cardenal de Centroamérica. Por su empeño en poner fin a la guerra civil que había golpeado este país centroamericano desde 1961, el purpurado fue declarado en el 2016 por la Asamblea Nacional como padre de la paz y de la reconciliación. El cardenal Ovando Ibravo se distinguió por la defensa de los derechos humanos en la época de la dictadura de Somoza y durante el gobierno sandinista. Numerosas organizaciones internacionales le otorgaron prestigiosos reconocimientos por su ininterrumpida laboral pastoral humanitaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.